Teleamazonas presenta 24 Horas con Milton Pérez y Liz Balaresso. Buen día con todos amigos, bienvenidos a 24 Horas. Hoy es 25 de septiembre y así amanece la capital. Cris, complicada, con mucha angustia de lo que está ocurriendo por estos incendios. 27 quemas se registraron ayer, 27 en diferentes sectores de la ciudad. La más grande, la que estamos viendo, la del sector de Huápulo, que ha puesto en riesgo zonas habitadas. Hay ya viviendas que han sido afectadas, familias que han perdido sus casas. El incendio todavía no está controlado. Todavía miren ustedes cómo el humo está cubriendo parte de la ciudad. Hay una alta contaminación en el aire de Quito desde la tarde de ayer. El olor es fuerte en muchos sectores. El olor a la naturaleza quemada. Es lamentable, esa imagen de Quito, con la que terminamos el día, tiene una imagen de Quito ardiendo. Y con la que amanecemos hoy, con la imagen de Quito humeando por los incendios, que sin duda, con mucha seguridad, no fueron casuales. Fueron sin duda provocados. Liz, ¿cómo estás? Hola, Milton y amigos. Hoy, desde ayer, pensando en nuestra querida gente en la capital, todos somos Quito. Lamentablemente, tenemos que ver imágenes como esas, que como tú dices, todo hace pensar que fue provocado por algunos, algunos irresponsables, que esperemos pronto, de ser así, se dé con el paradero de ellos. Ya el presidente Daniel Novoa anticipaba que serán sancionados como terroristas. Si es que esto fue provocado por alguien. En todo caso, pendientes de lo que ocurra hoy, se han tomado muchas decisiones para evitar, sobre todo, que haya mucha circulación en la capital y que así, pues, los organismos de respuesta tengan mayor facilidad en movilización. Vamos a estar mostrándoles información actualizada en breve. Ahora quiero también contarles cómo amanece Guayaquil en este día miércoles, mitad de semana. Tenemos una imagen también captada por nuestro dron, corresponde a la vía perimetral, a la entrada de la 8. A propósito de que este sector, pues, ya se encuentra, se encuentra, gran parte de él sin servicio de energía eléctrica. Acá en Guayaquil se cumple el cronograma, tal y como lo anunció Senel. Tenemos un cielo nublado, 23 grados Celsius de temperatura. Cris, amigos, ¿cómo están? Y el alcalde de Quito, Pavel Buñoz, pidió a la ciudadanía revisar sus cámaras, las cámaras privadas de sus domicilios, también lo están haciendo las autoridades, a ver si se encuentra algo de quiénes pueden ser los responsables. También está habilitada la línea 1-800 delito o la línea 131 para que usted denuncie si es que sabe quién o puede conducir a quienes prendieron fuego a la capital y nos tienen en esta alerta. Va a estar con nosotros la secretaria de Seguridad del DMQ, Carolina Andrade, ella mismo, para hacernos una actualización de lo que está ocurriendo en Quito. Y también nos va a acompañar Sebastián Rivadeneira, él es consultor en temas eléctricos. Vamos a seguir analizando esta crisis que golpea al país. Aquí empezamos con la información. Bueno, como lo decíamos, Luis, amigos, en Quito se registraron varios incendios forestales este martes. Según el municipio, 27 quemas. El más fuerte ubicó en el sector de Huápulo. Las llamas se extendieron a varios barrios de la ciudad, complicando la movilidad. Creció más el fuego, ahora es una cosa de locos. Son las impactantes escenas que dejan ver cómo nuevamente la capital se consume en llamas. Ahora la hoguera saltó del otro lado de la vía, señores. Quito una vez más se vio cubierta por un gran manto de humo a causa del gran incendio forestal que inició en Avenida de los Conquistadores, que conecta Cumbayá con el sector de Huápulo, esto al nororiente de la ciudad, el mismo que se produjo alrededor de las 3 de la tarde de este martes. Dios mío, llegó hasta Bolaños. Incendio por acá en el sector de Cumbayá. De la tercera edad. Quienes viven y transitan por esta zona captaron estas imágenes que dejan ver cómo las llamas consumen todo a su paso, incluso llegando a viviendas. La desesperación de los ciudadanos cada vez era más evidente. Por acá era su vida, por si acaso. La otra persona igual, porque por allá está mucho humo. Se van a asfixiar. Su angustia llegó a tal punto que los vecinos con valdes de agua y mangueras intentaban ir contra las enormes llamas, pero era imposible. El sol y los fuertes vientos revivaban cada vez más el fuego. Al punto incluso de llegar al parque metropolitano, eso en el sector de Bellavisa, al norte de Quito. Acá, este era el panorama que se vivió. Mientras que estas fueron las escenas en el sector de La González Suárez, punto donde además se registró un foco de fuego. Las horas pasaban y el fuego llegó a la avenida Simón Bolívar, razón por la que se provocó el cierre total de la vía. La ciudad con gran cantidad de humo y residuos de combustión. Muchos ciudadanos incluso reportaron la caída de ceniza. Y el cielo, así fue como se tornó. A lo largo de esta jornada, desde el cuerpo de bomberos, además se dio a conocer que otros incendios forestales se registraron en el sector de Lichimbía, esto en el centro de Quito, y en la forestal al sur de la ciudad. Situación que se repite a casi 15 días, cuando tres incendios forestales en Nayón, Tumbacu y Chilibuno también cubrieron de zozobra a la ciudad. Bueno, y el incendio originado entre Huápulo y Cumbayá se extendió hacia barrios de González Suárez y Bellavista, dejando a varias personas incluso lesionadas de la evacuada. Gustavo Jaramillo se trasladó hasta esta zona para actualizarnos la información a esta hora. Hola, Gustavo. Así es, ¿qué tal, Liz Milton? Amigos televidentes, muy buenos días. Tal como bien lo anunciaron, nosotros nos encontramos justamente acá en esta parte de la capital de la González Suárez, parados justamente donde ocurrió este incendio forestal que consumió gran parte de la vegetación. Las imágenes lo dicen todo, es devastador, totalmente destruido, quedó hecho cenizas. Lamentablemente acá, cientos de animalitos resultaron afectados, incluso estábamos conversando con una de las personas que nos manifestaba que algunos de los animales salían a las vías principales y de cierta forma esto era para refugiarse en lugares seguros. Con respecto a todo lo que ha sucedido, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a las 12 horas con 48 minutos, emitió un último informe donde manifestaron sobre el tema de la movilidad y también las acciones a desarrollarse el día de hoy. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Quito. El flagelo se ha venido controlando en algunos puntos críticos. Sobre todo se ha dado prioridad a aquellos donde teníamos presencia de vivienda. El caso de Conquistadores, el caso de Huápulo y el caso de Bellavista en el parque metropolitano. El flagelo se ha concentrado sobre todo en la zona del AUC y por lo tanto los esfuerzos logísticos también se encaminan hacia ese punto. Invitamos a quedarse en su casa. Incluso el Ministerio de Trabajo ha señalado que el ámbito público se moverá con modalidad virtual. Recuerden que están suspendidas las clases en Quito, tanto para escuelas públicas como privadas e escuelas municipales. Totalmente cerrada la subida y bajada desde Cumbayá a Quito por la vía Conquistadores Huápulo y también en el sentido inverso desde Quito hacia Cumbayá vía Conquistadores cerrada todo el día. Si esto logramos controlar hasta el mediodía, inicio de la tarde, se habilitará. Muy bien, y en torno al drama que se vivió justamente en esta parte de la capital, los vecinos tomaron iniciativas propias para sofocar el incendio justamente. En torno a ello, nuestra compañera Ismenia Solorzano nos preparó un reportaje. Veamos. El reloj marcó las 5 de la tarde y la situación se empezó a complicar en el sector de La González Suárez, al norte de la capital. El incendio que tuvo su origen en Huápulo llegó a poner en zozobra a los moradores de esta zona. La quebrada que conecta a la González Suárez con el túnel de Guayasamín tenía puntos activos y de gran magnitud. El viento incrementaba las llamas, las columnas de humo y con ello, estas escenas de desesperación. Uniformados, equipos de rescate y los propios vecinos, formando cadenas humanas. Trasladando agua en baldes y mangueras, incluso desde los propios sistemas de agua de los edificios cercanos. También habían tanqueros. Claro que tenemos miedo. Desde temprano hemos estado echando agua. O sea, realmente estamos viviendo momentos súper difíciles. Y mientras unos puntos eran apagados, otros ponían en riesgo incluso a las viviendas de esa zona. Con ello heridos y asfixiados. De acuerdo con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, una vivienda resultó afectada. No obstante, los daños se siguen evaluando. Cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos, también les informamos que según información del Cuerpo de Bomberos, los incendios que se mantienen activos son en el Auqui y también en el Metropolitano. Con esto también nosotros nos sumamos a que la ciudadanía, en caso de saber quién produjo este tipo de incendios forestales, llama el 131 y denuncie rápidamente a las autoridades competentes. Con esta información nosotros estaremos atentos en torno a lo que suceda y por supuesto la actualización que se dé por parte de las autoridades competentes en el transcurso del día. Continúan ustedes con más desde Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por actualizarnos la información. Lo que ocurre a esta hora, Milton, y algo que quiero resaltar rápidamente es que cuando el país, algún punto de nuestro Ecuador pasa por un momento difícil, se pone de manifiesto esa unión y solidaridad de la gente. Ver esas cadenas humanas para tratar de ayudar también, de dar soporte por parte de los propios ciudadanos, conmueve, conmueve sin duda. Así es. Ahora los bomberos también necesitan mucho apoyo. Hay un punto de concentración de tanqueros, por ejemplo, cerca de la Casa de la Selección, en la Avenida Simón Bolívar, para quienes quieran llegar con sus tanqueros, se necesita mucha agua. Además, cuando venía acá al canal, evidentemente me tocó dar una vuelta grande para poder llegar al canal, me llamó la atención que no hay una sola nube en la capital. Telo de Quito está completamente azul. Lo que quiere decir que va a haber un día muy caluroso. Esto no es bueno para mitigar los incendios porque se calienta el piso y nuevamente se activan los focos de incendio. Así que hay que tener mucho cuidado. Y por favor, otra vez, las personas que hacen quemas de basura, no lo hagan, absténgase, porque también es parte de la causa de los incendios. Aparte de que hay que estar con el paradero de los pirómanes, porque está clarísimo que Quito está bajo ataque. No sabemos por qué, quiénes y para qué. Pero está claro que Quito está bajo ataque. Pero a quienes les corresponde, quienes viven cerca de las laderas, no queden en la basura. No den ese motivo para que pasen también cosas como las que están pasando. Vamos más de un mes con incendios forestales todos los días. Sí, sí, Milton. También y aquellas personas que quieren canalizar ayuda, donaciones, quiero también retomar eso un poco. Lo que decía el alcalde es, por medio del Patronato San José, para tener también una ayuda, canalizar de mejor manera, no coordinar la distribución de esa ayuda, que también se materializa en víveres, no perecibles, en bituallas, para poder llegar a las personas que se han visto afectadas con los incendios de ayer. Antes de seguir, quiero actualizarles, porque hay vías que ya se habilitaron, como la Simón Bolívar, que mantienen cierres viales en la Coruña de González Suárez, en la González Suárez y Voz Mediana, en el sector de Vida Vista, en la Diego de Almagro, Interoceánica, Interoceánica, a las 6 de diciembre, Interoceánica, el túnel Guayasamín, sigue cerrado, por lo menos hasta las 11 de la mañana, la avenida Simón Bolívar, y la Interoceánica, en esa zona, la Conquistadores, la avenida Conquistadores, la que da Huápulo, está cerrada en los dos sentidos, el Parque Navarro, Rafael León y Caminos, y como les dije, el túnel Guayasamín, así que tenga cuidado, hay pico y placa, no se ha suspendido la restricción del pico y placa, hoy es miércoles, vehículos que tienen placas 5 y 6, no circulan, está vigente el pico y placa. Pero buscando reducir esa movilidad, es que se han suspendido las clases presenciales, en todos los establecimientos educativos, y por ejemplo, también se ha dispuesto que el sector público haga teletrabajo, dejando la libertad del sector privado, también de que tome esa decisión, si es que tienen la posibilidad de hacerlo. Dos cosas antes de pasar a lo que dijo el COE anoche, las autoridades, tanto municipales, como nacionales, que se reunieron, no salga de casa, si no es necesario, acá en Quito, y revisen cámaras de videovigilancia, las cámaras privadas, a lo mejor se encuentra algo que pueda conducir a capturar a estos pirómanos. Ahora sí, veamos precisamente lo que ocurrió anoche en esta reunión del COE, donde estuvieron también autoridades del gobierno. Porque estamos catalogando a estos actos de criminales y terroristas. Ni el alcalde de Quito, ni las autoridades de gobierno tienen dudas sobre el origen de al menos cinco incendios forestales que causaron terror y movilizaron a todo el cuerpo de bomberos de Quito, fuerzas armadas, policía y habitantes que vivieron de cerca la tragedia. que Quito está bajo ataque coinciden y que dada la magnitud de los incendios que consumieron gran cantidad de vegetación y afectaron viviendas poniendo en riesgo la vida de miles de familias, eso es ya considerado un acto terrorista. Por eso piden ayuda a la gente. Si saben la persona que pudo causar estos incendios, queremos ayuda a la ciudadanía, que nos informen. En este contexto por la crisis de en Quito se habilitó un número para las denuncias. Todos quieren al causante de la tragedia que nuevamente pone a los quiteños en alerta. Pueden llamar al 131 para dar información sobre los actos terroristas. Habría recompensa por dar información que nos lleve al esclarecimiento de los autores. En la misma línea el alcalde de Quito pide la ayuda de los ciudadanos desde sus casas o lugares de trabajo. Revise en sus cámaras de seguridad privadas. Si puede retroceder a un día, si puede retroceder a dos días, si puede retroceder a la hora en la que iniciaron. Esta fue la forma en la que pudimos ya encontrar a dos responsables. Una crisis que movilizó al Comité de Operaciones de Emergencia y junto a las autoridades locales y provinciales que se sumaron con el contingente en el intento por controlar las llamas. Hemos dispuesto que nuestros tanqueros, maquinaria pesada, nuestras brigadas de salud, nuestras brigadas veterinarias estén a disposición de lo que disponga el puesto de mando unificado. Cinco incendios registrados casi al mismo tiempo en la tarde de este martes. Cinco puntos de ataque. Hay indignación colectiva. Son las siete de la mañana con 17 minutos hablando del túnel Guayasamí. En la entrada del túnel Guayasamí y viniendo de Cumbaya hacia Quito se instaló el puesto de mando unificado. Vámonos allá justamente para tener información de lo que ocurre hasta ahora. Ahí está Stefi Paz y ella nos cuenta más. Hola, Stefi. Así es, ¿qué tal Milton Liz, amigos televidentes? Muy buenos días. Siete de la mañana con 18 minutos comentarles que en la parte posterior de en donde se instaló el puesto de mando unificado se acaba de reactivar uno de los focos de incendio. Vamos muy cuidadosamente a trasladarnos hasta este sitio. Los bomberos hace pocos minutos acaban de lanzar nuevamente mangueras para poder controlar este foco que se encendió en esta zona. Estamos muy cerca de una edificación que hay a la salida del túnel Guayasamí en donde a esta hora alrededor de 40 miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito del Cuerpo de Bomberos de Río Bamba también están trabajando para controlar estos focos que aún siguen activos en distintos puntos a propósito de este incendio que inició a medio día de ayer. Hay una capa bastante densa de humo y gran cantidad de ceniza que también está cayendo a esta hora sobre el barrio Bolaño sobre el barrio Perla Quiteña sobre la avenida Simón Bolívar también que ustedes pueden ver en imágenes hay gran cantidad de humo que cubre esta una de las principales arterias viales que conecta el norte con el sur de Quito conocemos también que hay puntos activos en la zona de Huápulo y en la parte superior de Bellavista quiero que ustedes observen cómo está la montaña en esta zona que da justo sobre la avenida Osvaldo Guayasamín a la salida del túnel de ambos lados de la avenida está completamente quemada completamente destruida la vegetación la afectación es bastante grande hay unidades del cuerpo de bomberos que siguen llegando a esta hora para ayudar a controlar también en este sitio las llamas que se han activado en distintos puntos de este sector se espera que en pocos minutos se reúnan también distintas autoridades del municipio de Quito se espera la llegada del alcalde de la capital Pavel Muñoz a este el puesto de mando unificado para brindar la actualización de cuál es la situación en la que se encuentra este incendio que inició en la zona del Cebollar entre Cumbayá y Huápulo la tarde de este martes esa es la información que les tenemos a esta hora cuando son las 7 de la mañana con 20 minutos regreso a estudio que nos tienen más noticias muy buenos días buenos días gracias son las 7.20 y amigos vamos a hacer una primera pausa enseguida regresamos con más información seguimos recuerde hay pico y placa en Quito si es que puede evitar salir de casa porque todavía hay una contaminación alta del aire y no salga de casa sí y agregar Milton quizás muchas personas no alcanzaron a ver la información teletrabajo para el sector público las empresas privadas tienen la libertad de decidir si aplican esa modalidad no hay clases presenciales en ningún establecimiento educativo de la capital el día de hoy y estas medidas se toman precisamente para reducir la movilidad de la gente en la ciudad vamos con Nati Jiménez que está en el sector de Guápulo para que nos cuente lo que está ocurriendo ahí hasta ahora Nati buenos días ¿qué tal Milton Lee amigos televidentes así es nosotros estamos en la avenida Simón Bolívar uno de los puntos en donde ayer se registró también el incendio por eso la avenida estuvo cerrada sin embargo hoy a partir de las 6 de la mañana ya estuvo habilitada ustedes pueden observar ya un poco de las afectaciones y permanecen estos puntos calientes por ello el cuerpo de bomberos ha permanecido aquí durante toda la noche para realizar estas labores de contención y de enfriamiento si bien la avenida Simón Bolívar está habilitada la avenida de los conquistadores permanece cerrada este habría sido el punto donde inició el flagelo que luego se esparció para otros 5 puntos el alcalde lo ha dicho en su mayoría están controlados pero no están liquidados quiero mostrarles un poco el ambiente cómo se ve la calidad del aire continúa bastante espesa fuerte y perjudicial para las vías respiratorias justamente en cámaras tenemos esta humareda que se registra las viviendas de esta zona fueron evacuadas en este sentido les tenemos el dato de que 100 familias fueron evacuadas la tarde de ayer les contamos que desde las 6 de la mañana el cuerpo de bomberos ha realizado vuelos con drones para determinar estos puntos calientes que se pueden observar también en imágenes estas humaredas que se registran en la ladera son los puntos calientes que el cuerpo de bomberos continúa enfriando para evitar que en el transcurso del día se esparzan se vuelvan a encender por la complejidad del incendio bomberos de Santo Domingo de Riobamba de otras ciudades han venido hasta la ciudad para sumarse a estos labores de contención por otro lado les informamos que la policía informó en sus redes sociales que también están realizando las investigaciones para localizar y capturar a los responsables de estos hechos por el momento este es el ambiente que se vive aquí justamente en la avenida Simón Bolívar en la entrada a Huápulo volvemos con ustedes muy buenos días Buenos días Nati gracias por esa información actualizada son las 7.28 de la mañana Milton momento de ir a una nueva pausa regresamos para conversar con la secretaria de seguridad del distrito metropolitano de Quito hay algunos temas todavía que son importantes por ejemplo hay un partido de fútbol de la copa de Ecuador hoy en Quito que pasa con el aeropuerto lo que me preguntaba hace un momento si las operaciones son o no normales temas que le vamos a preguntar a la secretaria ya mismo ya regresamos gracias